El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud ha confirmado 986 nuevos contagios de COVID-19 y dos defunciones durante las últimas horas. El índice de letalidad asciende a 3.52% y desde el comienzo de la contingencia sanitaria, 215,823 casos ha registrado la entidad, así como 7,588 muertes. De los nuevos contagios, 559 corresponden a la capital potosina, 159 a Soledad de Graciano Sánchez, 47 a Matehuala, 1 a Cedral, 1 a Guadalcázar y 1 a Villa de la Paz, a Villa de Arista a Tañe 1 más, 7 a Mexquitig de Carmona, 1 a Salinas, 26 a Villa de Reyes y 1 a Villa Hidalgo, 7 más se registraron en Río Verde, 1 en Ciudad Fernández, 8 en Cerritos, 2 en San Siro de Acosta, 2 en Santa Catarina y 2 en Villa Juárez. En Ciudad Valle se reportaron 119 casos, 1 en Tamazopo, 7 en Tamuín, 12 en Tamazunchale, 1 en Matlapa, 1 más en Tampacán, 3 en Áxtla de Terrazas y 2 en Gilitla, así como 1 en Aquismón, 1 en Tampamolón y 2 en Tanquián. De los nuevos casos, 580 se registraron en mujeres y 406 en hombres, cuyo rango de edad va de 4 meses a 91 años. Las defunciones corresponden a un hombre y una mujer, cuyo rango de edad va de 61 a 79 años. Actualmente, hay 40 personas hospitalizadas, de las cuales 23 se encuentran estables, 14 graves y tres intubadas. La ocupación de camas con ventilador asciende a 2%. Personal de salud pide a la población no caer en exceso de confianza. Con imágenes de Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.